Hace un año me senté en una de esas butacas para disfrutar de la final de la edición de mi talento y no presagiaba que justo un año después estaría yo en este concurso y además en la final. Hace un rato he leído una frase que me ha llamado mucho la atención y decía, los ganadores somos todas aquellas personas que nos atrevemos a hacer cosas que no son dependedores. Las 11 personas que están hoy conmigo compartiendo esta final y en el tanto trabajo nos ha costado llegar son tan ganadores como yo y esas 22 personas que se quedaron en el camino en otra cara son la primera primera. El verdadero premio es habernos conocido, así que vamos a vosotros compañeros. Gracias. Ya no quiero nada. Gracias. 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 Gracias.